¿Qué piensan? De esta propuesta, vamos a conversar con el abogado constituyente de Renovación Nacional por el Distrito 6, Ruggero Cosi. Muy buenos días convencional, aún convencional, tengo que decir hasta el día de hoy. ¿Cómo está? Muchas gracias. Muy buenos días, Juanita, y efectivamente último día de convencional constituyente. Último día convencional. ¿Cuáles son las principales objeciones que usted tiene respecto al texto que se va a dar a conocer y que se va a entregar formalmente hoy día? Le pregunto respecto al texto porque uno tiene la sensación durante los meses pasados que había grandes críticas sobre los métodos, sobre las formas y sobre los convencionales, propiamente tal, más que sobre los textos que finalmente quedaron. Bueno, efectivamente, para mí este es un día cargado de emociones contradictorias porque me voy tranquilo por el rol que cumplimos, pero al mismo tiempo muy desilusionado y triste por el resultado final. Yo creo que perdimos una oportunidad y es la oportunidad perdida de entregarle al país un texto de nueva constitución que sea mejor que la actual, que nos dé cohesión social y unidad, que nos permita fortalecer nuestras instituciones democráticas y también continuar por un camino de desarrollo que sea más sostenible y equitativo. Yo creo que en esas tres dimensiones, cohesión social, instituciones democráticas y criterios para un desarrollo mejor en el futuro de Chile, yo creo que esta constitución no propone buenas ideas, aunque tiene buenas orientaciones, eso hay que reconocerlo. Pero en el diseño fino institucional hay errores que son muy graves y que hacen que la película completa no sea positiva. Convencional, buenos días. ¿A qué tipo de errores específicamente se refiere? Bueno, yo creo que en primer lugar no genera cohesión y unidad porque, bueno, claramente, y lo decían ustedes en la introducción, se dejó fuera un sector importante de la sociedad chilena. La derecha existe y va a seguir existiendo y en la convención fue minoría, pero hoy día en el Senado estamos con fuerzas equilibradas y en el futuro podríamos ser gobierno. Entonces, una constitución que no es capaz de prever los cambios de mayoría es una constitución que tiene un gran error en sus orígenes. Lo segundo es que nos divide valóricamente, incorpora cuestiones que son muy polémicas y que podrían ser materia de discusión legal, como es un aborto, sobre todo un aborto con la liberación que se propone en este texto, cuando también se divide entre indígenas y no indígenas para una serie de criterios, yo creo que no genera cohesión social y eso ya por sí es negativo. En términos de instituciones democráticas, aquí se está intentando un experimento que el Estado plurinacional, lo han dicho voces de todos los sectores políticos, y con diseños institucionales que no son buenos en un sistema presidencial, como es debilitar la Cámara Alta, se intentó eliminar el Senado, quedamos con una Cámara de las Regiones de Premio Consuelo, pero que está excluida del debate legislativo en muchos temas. Y en términos de desarrollo económico y social, bueno, yo creo que la fórmula de derechos sociales que se utiliza, que comparte el catálogo, no está bien pensada en términos de provisión, porque aquí los grandes perdedores son la clase media, que de un modelo mixto donde el Estado te apoya con los colegios particulares subvencionados, con un bono FONASA, donde te apoya con un pilar solidario, si no has logrado ahorrar lo suficiente, bueno, ese modelo mixto desaparece y pasamos a un Estado que concentra mayoritariamente la provisión de derechos sociales, y eso en el largo plazo no nos va a ser bien. Y bueno, para qué decir, otros sectores productivos en donde lamentablemente, por un ecologismo que está mal comprendido, se ponen trabas a nuestro desarrollo económico, que son bien importantes. Abogado, efectivamente esa es una perspectiva y un punto de vista de un sector de la población, pero ¿cuál habría sido la alternativa? Se lo pregunto porque esas cosas que para usted, por ejemplo, y para su sector son los errores o las dificultades que puede tener esta nueva constitución, pueden ser muy valorables y muy valiosos para otro sector, que es muy importante, y que si no estuvieran presentes, a lo mejor sería una cosa que se consideraría un debe, ¿no? Entonces, el punto es, ¿cómo un texto constitucional podría satisfacer totalmente los intereses de un sector sin dejar de lado y sin perjudicar las aspiraciones de otro sector? Mira, dos cosas, Juanita, porque efectivamente esa es la pregunta clave. Lo primero es que la constitución política tiene que dejar jugar, tiene que abrir la cancha para que en el futuro los distintos gobiernos, que son avalados por la mayoría del momento, puedan ir implementando sus agendas con distintos grados. Fíjate que las constituciones en general dejan muy abierto el tema del modelo económico, para que si un gobierno quiere poner más énfasis en el Estado, lo puede hacer, y si quiere poner más énfasis en el sector privado lo puede hacer, pero aquí lamentablemente se pone el énfasis constitucionalmente en el Estado, y eso ya deja coartado en el futuro ciertas agendas de gobierno. Y otro punto es el exceso, porque yo encuentro bien establecer ciertos principios, pero por ejemplo, te voy a poner una cláusula, cuando se establecen las zonas de exclusión minera, a propósito del Estado ecológico, y se dice que no va a haber minería en glaciares y entornos glaciares, ¿por qué eso tiene que ir en la Constitución? Fíjate tú que la misma CECPRES, cuando mide las consecuencias de esta norma, dice, por favor que esto no se implemente ahora, porque tendríamos que cerrar inmediatamente Codelco Andina y Codelco Anteniente, y son miles de puestos de trabajo y miles de millones de dólares en impuestos. Entonces, uno dice, ¿por qué esto tenía que ir en la Constitución? ¿Por qué no se discutió bien? ¿O por qué no lo dejamos sencillamente para una discusión legal? Y ahí yo creo que esta Constitución se excedió en muchos planos. Estamos conversando con el convencional Ruggiero Cosi. Bueno, convencional, hay aspectos que incluso algunos que han estado a favor de la propuesta constitucional han dicho que se pueden ir mejorando con el tiempo, pero que eso no necesariamente significa que haya que rechazar todo el texto constitucional. Y usted planteaba en una respuesta anterior algunos puntos que en cierta forma son inexactos, porque respecto del aborto, por ejemplo, que además ha generado bastante polémica durante el último tiempo a propósito de un aviso radial que pagó el senador Felipe Kast, ¿en ningún momento se establece algo respecto de hasta qué mes o qué semana de gestación esto se permite, quedó a resorte del Congreso Nacional, que sabemos también está con una representación distinta a lo que fue la convención, en parte también por el sistema electoral, no porque la ciudadanía así lo quisiera. Recordemos que en las elecciones de diputados y senadores, los independientes no tenían las mismas capacidades de competir que tuvieron durante la elección de la convención constitucional. Entonces, llevándolo por ese lado, da la sensación de que efectivamente el sector que usted representa, si bien alega que quedó un poco desplazado respecto de la toma de decisiones a la hora de la redacción de la nueva constitución, también perdió una oportunidad respecto de avanzar hacia un cambio social que claramente se ha estado viendo en nuestro país durante los últimos años y que probablemente, y aquí hablo en condicional porque no sabemos que lo que va a pasar en el plebiscito del 4 de septiembre se pueda ver reflejado en una votación ese día. Sabemos que las encuestas se han equivocado mucho y de hecho, dentro de este proceso constitucional, en una primera instancia, esas mismas encuestas que hoy dan un resultado, en el pasado daban un triunfo del rechazo a la opción de cambiar una nueva constitución. ¿Qué autocrítica se hace el sector que representa usted en ese sentido convencional? Porque efectivamente hay una sensación de que hay un sector de nuestro país que no quiere o no está en ánimos de avanzar en una realidad que lamentablemente nos golpeó de manera importante el 18 de octubre del 2019. Sí, varias cosas, Claudio. Mira, lo primero, a propósito de la norma del aborto, la norma es súper escueta, dice que hay un derecho sexual y reproductivo a la interrupción voluntaria del embarazo, ¿cierto? Y como todo derecho, los derechos son expansivos. Y la constitución por sí misma, sin necesidad de una ley, adquiere vigencia plena. Esto no tiene norma transitoria. Entonces, ese derecho, cuando se ejerza, una persona eventualmente va a querer abortar a los 7, 8 meses. ¿Quién le va a decir que eso es ilegal? No se puede decir que es ilegal si la constitución lo permite. La ley va a regular este derecho, pero regular significa muchas cosas. Puede ser limitar o puede ser facilitar el ejercicio. Entonces, yo creo que mirando la constitución en sí misma, hoy día, mientras no haya una ley que lo limite, efectivamente tenemos un aborto súper liberal. Lo segundo es que efectivamente aquí nadie sabe cuál va a ser el resultado del plebiscito. La encuesta, efectivamente, y la opinión ciudadana es muy volátil. Y yo creo que acá, en nuestro sector, yo al menos me voy con la conciencia tranquila de que colaboramos en mantener informada a la ciudadanía, logramos invitar a la participación ciudadana, logramos también hacer un control de daños de un montón de normas. Eso es algo que quizás no se ve, pero que históricamente después se va a ver porque hubo muchas propuestas que iban con el tejo muy pasado, Claudio. Yo recuerdo mi comisión cuando estábamos discutiendo tener jueces a plazo. Y esta era una propuesta que venía con mucha fuerza. Y logramos detenerla, ¿gracias a quién? Gracias a nuestro sector en alianza con la izquierda más moderada. Entonces, yo creo que nosotros sí cumplimos un rol, obviamente un rol mucho menos vistoso de otras bancadas, pero aportamos democrática y con espíritu republicano a que saliera, desde mi punto de vista, lo menos malo posible. Ahora, la película en general no nos gusta y por eso nosotros estamos hoy día por el rechazo de salida. Convencional, justamente a propósito de las películas que no nos gustan, y usted mencionó, no voy a entrar a polemizar respecto al tema del aborto, porque la verdad que como mujeres es un tema que conozco bien y decir que van a haber abortos de nueve meses, no, por favor, es una caricatura, porque a los nueve meses los niños nacen, no se abortan. Entonces, lo otro es que a propósito del aborto, y quiero llevarlo a algo que usted dijo al inicio de esta entrevista, de la importancia o la relevancia que podía tener el dejar estatuido en una constitución algunos temas. Hoy día tenemos la situación de Estados Unidos, donde la Corte Suprema, es decir, no es el poder legislativo, elimina el derecho al aborto absoluta y totalmente alegando que no aparece en ninguna parte de la constitución ese derecho, por lo tanto ellos lo pueden eliminar cuando quieran. Bien peligroso. Y lo pueden eliminar cuando quieran. Sí, claro, pero se imagina usted que aquí le dejamos la Corte Suprema que decida cuándo, cómo y hacemos las leyes a pinta de la Corte Suprema. O sea, y lo otro es que... Lo que pasa, Juanita, es que ahí hay un matiz. Lo que pasa es que en Estados Unidos lo que hace este último fallo es revocar Roe versus Wade, lo que permite que los estados puedan tomar autónomamente la decisión legislativa de si tener o no una ley de aborto. Esa es la discusión. Por eso, pero en todo caso, el argumento es que no aparece en la constitución y sin embargo no se ha permitido que se limite la tenencia de armas indiscriminada porque aparece ese derecho en la constitución. Para que veas tú el problema que genera. Por eso digo que aparezca o no aparezca un derecho en la constitución sí es relevante. Lo que pasa es que se supone, y en eso hay una diferencia fundamental con Estados Unidos. Tenemos un estado federal, nosotros no somos un estado federal, ¿no es cierto? Por lo tanto, y en esta nueva constitución tampoco viene establecido un estado federal, por lo tanto, ese tipo de problemas seguramente no los vamos a tener. Pero el tema es si está o no está en la constitución, es una forma de garantizar determinados derechos. Muchos derechos pueden quedar a la ley, Juanita. Yo creo que ponerlo todo en la constitución nos lleva a cierta rigidez. Y con esto me voy despidiendo, porque lamentablemente yo me tengo que ir a otro contacto de teléfono. Si nos habían avisado, si lo entendemos convencional, si nos habían dicho que tenía que irse. Pero aprovecho de despedirme, Juanita y Claudio, agradeciendo la invitación a conversar. Mira, yo creo que lamentablemente perdimos la oportunidad. Me habría gustado que esta constitución, aunque no fuese ni siquiera un 30% de mis ideas, nos pudiéramos sentir parte de ella. Y que dejara la cancha abierta para que en el futuro hubieran cambios de distinto color político dependiendo del gobierno de turno. Pero creo que esa opción se cierra. Yo me voy con tristeza, pero creo que hay que plantear un rechazo con esperanza, porque puede haber una segunda oportunidad de hacer las cosas bien. Y espero que así suceda. Bueno, convencional, agradecerle estos minutos. No se vaya tan triste, sí, porque nos vamos a sentir un poco mal. Siempre hay que mirar la vida con optimismo. Así que un abrazo. Se vieron una jornada bastante importante, así que esperamos que esté muy bien. Hablaremos a futuro seguramente. Que estén muy bien. Chao, que estén bien. Hasta luego. Ahí estaba entonces el convencional roguero Cosi y Juanita. Cuando queda, muy poco para que ya llegue el presidente de la República, Gabriel Boric está ahí a la sede del Congreso donde ha operado la Convención Constitucional. ¿Te acuerdas que esto iba a funcionar en el Palacio Pereira y nunca va a sonar? Nunca más se supo. Se reformó, se hicieron remodelaciones y ahí quedó. Hay que ver en qué se va a usar eso finalmente. Bueno, el Palacio Pereira se remodeló y es un recinto muy hermoso que vale la pena conocer porque hay muchas cosas ahí que quedaron muy bonitas y sin duda podrá usarse en otra cosa. Pero para la Convención no se usó jamás porque al parecer las características y la estructura del Palacio Pereira no servían. No servían. Desde el principio. O sea, quienes pensaron, y estamos hablando del gobierno pasado, porque se hizo todo este diseño de locales, etcétera, ya sabemos los problemas que hubo los primeros días de la Convención, bueno, lo pensaron mal. No servía. Pero, bueno, no puede quedar como un elefante blanco, así que, bueno, si es que se aprueba la nueva Constitución, va a haber ahí algunas instituciones nuevas que se van a tener que crear, así que, bueno, ahí están las dependencias del Palacio Pereira para que puedan funcionar de alguna forma. Hacemos una pausa, son las 8.31 y ponemos a disposición el Palacio Pereira. Ofrecemos. Ya, para todo.